Hasta mañana hay plazo para aprovechar en Medellín el descuento del 80% en intereses y sanciones de deudas pendientes en impuestos como el predial, industria y comercio y otras tasas o contribuciones del año 2012 o anteriores. En el primer trimestre de 2015, las ventas de Nutresa aumentaron 12,8% frente a igual periodo de 2014. Este año, la comercialización de sus productos le han dejado a la compañía ganancias por un billón 700 mil millones de pesos. El 63,1% de las ventas de la empresa se efectuaron en Colombia. Hasta mañana se ha abierto el cuarto salón del inmueble que se realiza en el Tesoro. Participan 32 constructoras con 122 proyectos inmobiliarios superiores a los 3 millones y medio de pesos por metro cuadrado. En 2014, este tipo de inmuebles registró un aumento del 37%. Mañana en Ciudad del Río se realizará una nueva versión del trueque literario. Será a partir de las 2 de la tarde y quienes asistan podrán donar un juguete para los niños de escasos recursos de la ciudad y recibir a cambio un libro.